La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 16 de septiembre del 2019 lunes de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario del común de varios mártires salterio cuarto memoria de santos cornelio papa y cipriano obispo mártires cornelio fue ordenado obispo de la iglesia de roma el año 251 se opuso al sisma de los novacianos y con la ayuda de cipriano pudo reafirmar su autoridad fue desterrado por el emperador galo y murió en chivitavecchia el año 253 su cuerpo fue trasladado a roma y sepultado en el cementerio de calixto cipriano nació en cartago hacia el año 210 de familia pagana se convirtió a la fe fue ordenado presbítero y el año 249 fue elegido obispo de su ciudad en tiempos muy difíciles gobernó sabiamente su iglesia con sus obras y sus escritos en la persecución de valeriano primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio el día 14 de septiembre del año 258 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya venid adoremos al señor rey de los mártires antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid adoremos al señor rey de los mártires porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid adoremos al señor rey de los mártires venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía venid adoremos al señor rey de los mártires ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venid adoremos al señor rey de los mártires durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid adoremos al señor rey de los mártires gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires himno testigos de la sangre con sangre rubricada frutos de amor cortados al golpe de la espada testigos del amor en su misión callada canto y cielo en los labios al golpe de la espada testigos del dolor de vida enamorada diario placer de muerte al golpe de la espada testigos del cansancio de una vida inmolada a golpe de evangelio y al golpe de la espada demos gracias al padre por la sangre sagrada pidamos ser sus mártires y a cada madrugada poder morir la vida al golpe de la espada amén por la mañana sacianos de tu misericordia señor antífona del salmo 89 señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que naciese en los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retornar hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se agavaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga y inútil porque pasan a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuando ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la mañana sácianos de tu misericordia señor llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra cantata al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alégrese el desierto con sus tiendas los cercados que habita cadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita su ardor como un guerrero lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba más ahora grito como la mujer cuando da a luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llegue la alabanza del señor hasta el confín de la tierra alabate el nombre del señor los que estáis en la casa del señor antífona del salmo 134 alabate el nombre del señor alabate los siervos del señor que estáis en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alabada al señor porque es bueno tañed para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros y dio de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joj rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabad el nombre del señor los que estáis en la casa del señor lectura breve de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo primero bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo padre de misericordia y dios de todo consuelo él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por dios porque si es cierto que los sufrimientos de cristo rebosan sobre nosotros también por cristo rebosa nuestro consuelo responsorio breve los justos viven eternamente los justos viven eternamente reciben de dios su recompensa viven eternamente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los justos viven eternamente oh cuán preciosa muerte en la cual se adquiere la inmortalidad al precio de la propia sangre antífona correspondiente al cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh cuán preciosa muerte en la cual se adquiere la inmortalidad al precio de la propia sangre preces celebremos amados hermanos a jesús el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de dios aclamémosle diciendo nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe concédenos señor la verdadera libertad de espíritu nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre concédenos señor la integridad y la constancia de la fe nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos concédenos señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida nos has comprado señor con tu sangre por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero concédenos señor vencer las obras del mundo y de la carne nos has comprado señor con tu sangre se pueden añadir algunas intenciones libres nos has comprado señor con tu sangre dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor tú que en los santos cornelio y cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos concédenos por su valiosa intercesión ser firmes e invencibles en la fe y trabajar como verdadero empeño por lograr la unidad de tu iglesia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 Gracias.